¡Suscríbete al canal! ¡Hasta las 11 en punto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 de ayer. Entonces, más o menos como a las 6 de la tarde, cuando estaba llegando, me llevaron a esta nueva redacción que tienen. El 2001 y Meridiano. ¡Qué barbaridad! Bellísima. Es una cosa espectacular. O sea, los puestos de trabajo, la decoración, todo aquello. Y tiene un aire acondicionado que te hace sentir como si estuvieras llegando al pueblo norte. O Cristina, cuando llega ya, ¿cómo se llama la finca de ella? Calafate. Cuando Cristina llega a Calafate, que dice, ah, esto es mío. Pero con aquellos abrigos de piel y aquella cosa. Bueno, entonces tú llegas después de aquel tormento que es la autopista en dirección a la Católica, Universidad Católica Andrés Bello. Y llegas a este lugar precioso, espectacular, donde tienen una sala inmensa central, donde hacen entrevistas y cuestiones. Y disponen ahora de estudios de televisión. Es una locura. Una locura. Entonces tú dices, no me quiero ir de aquí más nunca. No me quiero ir de aquí jamás. Y bueno, estoy conversando con ellos, ¿a qué no saben de qué? ¿De qué? ¡No me digas que! Efectivamente, del hombre y sus 165 tarjetas de crédito. Imagínate. Una locura. Una locura. No se habla de otra cosa en el mundo. No se habla de otra cosa. Y de Chino y Nacho, que si deben participar o no en el festival de música socialista. Yo no sé de qué lado estoy. Ajá. Entonces, es lo único de lo que se habla. ¿Y de la película no hablaste nada? En la chica se me olvidó. No, pero yo volveré hoy. Yo vuelvo hoy. Yo vuelvo hoy. Por cierto, faltan solamente... Ocho días. Ocho días. Ocho días. Ocho días para el estreno de la película que se va a convertir, sin duda alguna, en la más taquillera en la historia del planeta. Tierra. Solo para el primer fin de semana. Imagínate tú, los expertos. Están calculando 2.900.000 espectadores. Uf. Solo el primer fin de semana. Todo hace gente montada sobre gente, montada sobre gente, montada sobre gente. Es una locura. ¿Cómo hacer aquello? ¿Cómo hacer aquello? No se entiende, pero así va a ser. Impresionante. ¿Están comprando las entradas en preventa? Sí. Como locos. Claro, la gente las tuitea. El primer fin de semana hoy es histórico. Qué sabroso llegar el lunes y decir, ya yo la vi. ¿Y contársela a todo el mundo? Ya yo participé. No, no, no. Ya yo me sumé a la causa. Claro. Porque yendo a ver la película, usted se suma a la causa. Y la causa, no sé cuál es, pero... Sí, no. Pero es... La causa está ahí. Es una causa oportuna para el país. Ustedes van a ver el mensaje que contiene esta fuera del aire. Ahora bien, la gente todo el mundo especula con el final de la película. Sí, sí, sí. Hace tiempo, yo lo confieso, me equivoqué. Hace tiempo me equivoqué. Jamás pensé que yo iba a tener una película mía. Yo lo confieso. Fue un error. Entonces, yo era joven, irresponsable. Necesitabas el dinero. Venía, me estaba separando de Miguel Molly. Fueron años fuertes para mí. Eras la piernona en ese momento. Fueron años fuertes y Miguel se portaba muy mal conmigo. No me comía la comida. Te la dejaba fría en la mesa. Esto está frío y lo tiraba así. No, vale. Grosero. Lo tiraba con desprecio. Y entonces se iba siempre en su limusina blanca. Miguel Molly tiene, no sé, creo que todavía la tiene, ¿verdad? Creo que la tiene porque no hay quien se la compre. Es una leyenda eso. Hermano, creo que está con los cauchos pichados frente a la casa. La única limusina en este país, o tal vez en el mundo, que está con los cauchos pichados frente a la casa de Miguel Molly. Ahí está. Porque no encuentra los repuestos, pues. Así de sencillo. Yo le he dicho, oye, ¿por qué no monta un restaurante mexicano ahí? Ah, claro. Una barrita. Entonces, bueno, en aquella época que yo era irresponsable, alocado y no, no. Jamás soñé yo con que tendría una película y estaría escupiendo para arriba. Bueno, en fin, yo conté el final de tantas películas, ¿no? Lo conté. ¿Cómo olvidarlo, Luis? Me parecía gracioso. Sí, sí, sí. A mí me hacía mucha gracia. Sí, sí, sí. Ahí fue donde comenzó el odio. Bueno, claro, fíjate, el odio que luego aprovechó Diosdado y transformó en una herencia nacional, en una herramienta electoral, de la cual algunos pobres sin alma, pues han hecho fiesta. Entonces, yo, bueno, asumiendo los costos de lo que hice en aquellos tiempos, repito, muy afectado por mi separación de Miguel Molly. No es excusa igual. Esto, yo, bueno, yo, yo me voy a adelantar a lo que sé que todos van a hacer. Vas a contar el final tú. Sí. A ver, yo. A ver. Ni siquiera nosotros la hemos visto. No, yo lo voy a hacer, yo lo sé. Es verdad, no la han visto. Por eso sí se sienten tan orgullosos de ella, porque no la han visto. Mira, pero bueno, entonces yo sé que el primer fin de semana va a ser, van a empezar a aparecer en internet y tal, todo el mundo contando, creyendo que se la están comiendo, contando el final de la película. Y ya ten, aquí tienes tu propio chocolate y toda la tontería. No, 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 no. Qué va, papá. Yo voy a contar primero que nadie el final de la película fuera del aire, destinada a ser la más taquillera en la historia de la galaxia. A ver, a ver, a ver. No, no lo hagas. Fíjense. Al final de la película. Ajá, ajá. No, 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 no. Piénsalo. Ok, no, sí lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. No. Alex con Calves. Siempre estuvo muerto. No. Bueno, ya está. No les digo más. No les digo más. Ustedes van a notar que a lo largo de la película, Alex, Alex es un tipo muy retraído. Es una persona con problemas para relacionarse con los demás. Y a lo largo de esta gira que hicimos por distintos estados del país, incluyendo California. Alex siempre estaba como en el fondo del autobús y siempre estaba raro. Como que la gente no habla directamente con él. Sí, sí, porque es una persona muy rara, es rara. Alex es raro. Y entonces, mientras él jugaba con sombras y tal, al fondo del autobús, siempre estaba diciendo, I see the people. Y nadie le paga. Todo el tiempo con esa estupidez. Y la gente con aquel frío, porque es un espíritu. Todo el tiempo con aquella estupidez. ¿Estuviste a la película, tonto? ¿Cómo que hay un espíritu? Cuando hay un espíritu, hay frío. Él se refiere a esa peli. Mira, entonces... Entonces, la verdad, que para adelantarme a lo que sé que ustedes van a hacer, ya lo saben, pues. Entonces, al final, Alex siempre estuvo muerto. ¡Me coño! ¿Te crees que me venga a fregar a mí? No, ¿vale? ¿Están locos? Mira, pero tú sabes que he podido ver la película. He podido pasar por sobre tus designios. ¿Ah, sí? Porque mi papá clasifica película. O sea, ¿sabes que hay un grupo de personas que se dedica a poner si la película es A, B, C? O sea, ¿qué tipo de público puede ver cada película? Así como tu padre se hizo de mil millones de dólares. Es así como mi padre mantuvo a esta niña que tiene tantas necesidades. Mira, qué bien. Y fuera del aire, la clasificación de es hoy. ¿La de tu papá? Es hoy. Es hoy, se clasificaba hoy. Y mi papá me llama ayer y me dice, ¿a que no sabes qué película tengo que clasificar mañana? No puede ser. ¿La va a ver hoy? Yo lo errogué y lo convencí de que no, pero no sé si lo haga. Espérate un momento, ya va. Esto es más importante que el problema de Chino y Nacho que si se presenta hoy en el concierto de socialistas. No. ¿Entonces has quedado a la hora? Sí, eso era a la mañana. Yo no sé si a la hora, siempre es como a las 10 de la mañana. ¿Tu papá y quién más? ¿Cuántas personas más? Son como 5 personas. O sea, que si por alguna cosa es la vida. Yo le quiero advertir algo a la piratería. Ojo, ¿ah? Cuidado. Miren que ayer Nicolás aprobó, ayer fueron 175 leyes más. Hasta las 7 de la noche. Entiendo que de 7 a 9 aprobó unas cuantas más. Es que se cerraba el lapso allí. Pero él aprobó una cuestión de anticorrupción y terroristas, paramilitares y desastres naturales. Sí. ¿No? Y cuestiones. Ajá. Ojo a la gente. Ni se les ocurra quemar esta película. Ni se les ocurra. Este es un sueño. Ya, cabrón, vueltas. Sintonizan de nuevo en la mañana acá en La Mega. He, 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 he. No, 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 no Gracias por ver el video.